Bueno, esta es la situación en la avenida Manabres de la ciudad de Coro. Aquí vemos a la marcha de la oposición y a menos de 100 metros está la marcha del chavismo. Esto que se presentara así y que se ve pacíficamente, ya hubo lanzamiento de piedras, peleas y conato de enfrentamiento entre ambos sectores políticos que decidieron marchar en Coro en el mismo sitio y en el mismo lugar. Pues ya los ánimos han bajado afortunadamente y esta es la situación que se presenta. Hubo a punto, a punto de haber un enfrentamiento.